Vamos a necesitar 2 tazas de papaya, 5 fresas, yo lo único que hice fue congelarlas, 2 cucharadas de avena o juelas y vamos a necesitar 2 tazas de leche, yo ocupé de almendras pero tú puedes ocupar la que tú prefieras y el enduzante que tú quieras, yo voy a ocupar un sobre de estos de truvia el procedimiento es tan fácil como colocar todos los ingredientes en la licuadora y licuarlos perfectamente si quieres puedes agregar hielo pero es riquísimo y súper fácil de hacer yo espero que te guste la receta, no te vayas a ir sin botar, comentar y suscribirte y te prometo que nos vamos a ver muy pronto en un próximo tutorial que yo espero de verdad que sea muy muy pronto adiós y y y y y y